Mañana martes 17 de enero, el gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, responderá a los campechanos dando a conocer el plan y acciones para el ajuste del gasto público y apoyo a la economía familiar, aseguró el secretario de desarrollo económico, José Domingo Versunza Espínola, que aseguró es un esfuerzo interinstitucional en beneficio de los campechanos. En ese sentido, el gobernador del estado hará un anuncio el día de mañana a las 19 horas, en el cual dará a conocer un plan de acción para el ajuste del gasto público y apoyo a la economía familiar. En este plan vienen contenidas las medidas y acciones que el gobierno del estado estará implementando e instrumentando también para mitigar y para hacerle frente a las consecuencias que pueda tener el alza de los precios en las gasolinas y combustibles. La medida surge en respuesta a la demanda de la población ante el incremento a combustibles y sus efectos. El secretario aseguró serán acciones conjuntas que incluyen los tres niveles de gobierno, por lo que las Secretarías de Pesca, Economía, Relaciones Exteriores y la Profeco, entre otras, se han sumado con programas de apoyo. La SAGARPA participa con el programa de reactivación y fortalecimiento de los programas de diésel agropecuario y marino. La Secretaría de Relaciones Exteriores ofrecerá descuentos del 50% a adultos mayores y personas con discapacidad. La Secretaría de Economía mantiene las acciones de planeación y fortalecimiento del programa de fortalecimiento para MIPIMES, la SEDESOL, la promoción de formación y vinculación de becarios con empresas del sector energético. Y la Profeco, operativos de monitoreo a productos de canasta básica para evitar los incrementos abusivos e injustificados. Este forma parte del listado de acciones en beneficio de los campechanos y que el gobernador precisará a detalle mañana martes para que la población conozca y haga efectiva en beneficio de su economía y la del Estado. Con edición de Wilber Villagrana e imágenes de Omar Barrera, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez. Con edición de Wilber Villagrana e imágenes de Omar Barrera, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.